A través de Pulso Legislativo y el Ancasti TV salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinan acerca de esta convocatoria realizada por el gobernador Raúl Jalil para que la legislatura sesione extraordinariamente con algunos temas importantes a tratar como lo será la reforma del Estado. Esto implica el reordenamiento de varios organismos del Poder Ejecutivo Provincial pero además también implica que los legisladores, tanto diputados como senadores sesionen antes del mes de mayo, que también era uno de los temas propuestos en su momento en la reforma de la Constitución Provincial. Buen día con alegría, la leche fresca del día, los dulces y queso de aquí lo hacemos en Cotalí. Con Cotalí, buen día con alegría. Si es para bien, que lo hagan cuando sea necesario. Mira, al paso que vamos yo creo que sí que ya es tiempo que comienzan a laburar para bien estar la gente. Está bien que lo hagan ahora a esperar. Está bueno que se pongan en lo más pronto posible. Yo pienso que hay que hacer siempre las cosas antes. Febrero está bien porque no empecemos como hacen en todos lados, cuando ya están terminando los ciclos recién. Está bien que lo hagan en febrero en la Asamblea, muy bien. Me parece que es para que así ya el pueblo vaya sabiendo la necesidad que tiene en cada sector de la comunidad. Es que eso tendría que haber hecho hace rato, no esperar a la hora. Tendría que haber hecho hace rato y ponerse a trabajar y trabajar de verdad sobre las cuestiones y los problemas que está teniendo el país. Y a mí me parece una idea muy excelente porque de repente como que se extienda tanto. Es como que me parece genial que trabajen cerca de la gente y mucho más tiempo dentro de la Cámara. Tendría que avanzar para que comiencen a sesionar tempranamente, para que se puedan debatir más proyectos en la Cámara. Y tienen que trabajar. Está bien. Esto es una iniciativa buena para que empiecen a trabajar, a ganar. Y a mí me parece que sí, está mejor, con lo más pronto posible mejor. Porque como está la situación, todo, me parece que es mejor. Me parece muy bien que adelanten las cosas y que se accionen como tienen que ser durante todo el año y como corresponde. Así el pueblo no se enoja con ello. Y es lo mismo que empiecen hoy, empiecen mañana de a con mes y lo mismo no hacen nada. Es lo mismo. Es lo mismo. Y porque no rinden nada. No me rinden nada. Tienen que tener en cuenta que los proyectos se arman en un tiempo estimado. No es que uno se despierta con el proyecto en la mente y ya lo pasan limpio y listo. Además que la burocracia argentina y en general en todo el mundo es muy lenta. Entonces es necesario que haya un tiempo correspondiente y prudencial para que todo llegue a término como debería en tiempo y forma. Entonces adelantar el trabajo de una persona, sea cual sea el trabajo, me parece un poco difícil para cualquiera. Ya sea para un alma de casa, para un estudiante, para cualquiera.